Música 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 Copia el Instagram Música 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Dale, tiempo! ¡Dale, tiempo! Ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. ¿Llevar yo a la casa? Una accidente. Que ahí allá porque en la bici no sé que había quedado. ¿Cómo te fuimos allá? ¡Lleva, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!